Bienvenidos queridos amigos a esta liturgia del domingo 26 del año en que se celebran a los santos arcángeles san miguel san gabriel y san rafael esta liturgia maranatá comprende desde este domingo 29 de septiembre y es en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo cubierto con la sangre preciosa de nuestro señor jesucristo agradecido del manto de maría manto de estrellas de maría que también nos protege y el manto de san jose por los méritos de la infancia del divino niño jesús la sagrada familia que cuidan de nuestra familia siempre y que están presentes en todos los sagrarios del mundo son los velenes perpetuos como creyentes hemos de cortar por los sanos antífona de entrada todo lo que hiciste con nosotros señor es verdaderamente justo porque pecamos contra ti y no obedecimos tu ley pero glorifica tu nombre tratándonos según tu gran misericordia dios nuestro que manifiestas tu poder sobre todo en la misericordia y el perdón derrama sin encesar tu gracia sobre nosotros para que deseando tus promesas nos hagas participar de los bienes celestiales por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén la primera lectura es del libro de números 11 versículo 16 al 17 24 y 29 el señor dijo a moisés reúneme a 70 de los ancianos de israel deberás estar seguro de que son realmente ancianos y escribas del pueblo llévalos a la carpa del encuentro y que permanezcan allí junto contigo yo bajaré hasta allí te hablaré y tomaré algo del espíritu que tú posees para comunicárselos a ellos moisés salió a comunicar al pueblo las palabras del señor luego reunió a 70 hombres entre los ancianos del pueblo y los hizo poner de pie alrededor de la carpa entonces el señor descendió en la nube y le habló a moisés después tomó algo del espíritu que estaba sobre él y lo infundió a los 70 ancianos y apenas el espíritu se posó sobre ellos comenzaron a hablar en éxtasis pero después no volvieron a hacerlo dos hombres uno llamado el dad y el otro me dad se habían quedado en el campamento y como figuraban entre los inscritos el espíritu se posó sobre ellos a pesar de que no habían ido a la carpa y también ellos se pusieron a hablar en éxtasis un muchacho vino corriendo y comunicó la noticia a moisés con estas palabras el dad y mitad están profetizando en el campamento yo soy hijo de nun que desde su juventud era ayudante de moisés intervino diciendo moisés señor mío no se lo permitas pero moisés le respondió acaso está celoso a causa de mí ojalá todos fueran profetas en el pueblo del señor porque él les infunde su espíritu la palabra de dios salmo responsorial el salmo 19 la ley de dios los preceptos del señor alegran el corazón la ley del señor es perfecta la ley del señor es perfecta la ley del señor es perfecta reconforta el alma el testimonio del señor es verdadero da sabiduría al simple los preceptos del señor alegran el corazón la ley del señor es perfecta la ley del señor es perfecta permanece para siempre los juicios del señor son la verdad enteramente justos los preceptos del señor alegran el corazón también a mí me instruye observar los es muy provechoso pero quien advierte sus propios errores purificame de las faltas ocultas los preceptos del señor alegran el corazón presérvame además del orgullo para que no me domine presérvame además del orgullo para que no me domine entonces seré irreprochable y me veré libre de ese gran pecado los preceptos del señor alegran el corazón segunda lectura santiagos 5 del 1 al 6 ustedes los ricos lloren y giman por las desgracias que les van a sobrevenir porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla su oro y su plata se han herrumbado y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego ustedes han amontonado riquezas ahora que es el tiempo final sepan que el salario que han robado a los que trabajaron en sus campos está clamando y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del señor del universo ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza han condenado y han matado al justo sin que él le supusiera resistencia palabra de dios tu palabra señor es verdad consagranos en la verdad aleluya aleluya por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos dios nuestro todopoderoso en el nombre del padre el hijo el espíritu santo proclamamos el santo evangelio de marcos 9 del 38 al 43 45 47 y 48 juan dijo a jesús maestro hemos visto a unos que expulsaban demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros pero jesús les dijo no se lo impidan porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mi hijo y el que no está contra nosotros está con nosotros les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a cristo si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar si tu mano es para ti ocasión de pecado córtala porque más te va a entrar en la vida manco que ir con los dos manos al infierno el fuego inextinguible y si tu pie es para ti ocasión de pecado córtalo porque más te va a entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno y si tu ojo es para ti ocasión de pecado arráncalo porque más te va a entrar con un solo ojo en el reino de dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno donde el gusano no muere y el fuego no se apaga palabra del señor que por este santo evangelio queden nos quedemos todos liberados de nuestros pecados cubiertos con la sangre de jesús quedamos libres de pecados amén aleluya Dios misericordioso concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición por jesucristo nuestro señor queridos hermanos este es un momento especial es altamente probable que sea la última liturgia final que realice porque bueno estamos ya muy pero muy cerca de iniciar el mes de tisri aún estamos en el mes de lul y el mes de tisri que es la séptima luna nueva se inicia en la caída del sol del día 2 de octubre el día del ángel custodio y ese día a la caída del sol se inicia el 1 de tisri que es entonces el 3 de el día 3 de octubre y que se celebra según la tradición judía dos días hasta el día 4 de octubre o sea toda esta liturgia les va a acompañar entonces que no se desesperen porque no va a ser el 2 y mire el signo más visible entendible de que estamos prontos a ser arrebatados va a ser cuando todo porque todo el mundo lo va a escuchar lo va a sentir el gran terremoto que se va a producir y que está indicado en la profecía de Ezequiel 38 y 39 en el 38 aparece el gran terremoto al final de los tiempos porque se inicia luego de eso luego del terremoto el terremoto porque se produce que es una señal porque queda abierto el séptimo sello y ya les he dicho que los séptimos juicios divinos la séptimo sello que es la apertura del séptimo sello en Apocalipsis 8 que en la séptima trompeta que está en Apocalipsis 11-19 está descrita desde Apocalipsis 11-15 la séptima trompeta pero no la de juicio y ahí hay una confusión enorme esta trompeta es la trompeta para el arrebatamiento de la iglesia es y la otra la séptima copa está en Apocalipsis en Apocalipsis 16 y la descripción y la descripción de el gran terremoto está en Apocalipsis 16-18 entonces nosotros vamos a vivir lo que sale en Apocalipsis 8-5 que se siente al ser quedado abierto el séptimo sello se termina la misa que la va a celebrar es altamente probable que quien celebre esa misa es el que celebró la primera misa San Juan Evangelista que va a resucitar y el cuerpo resucitado es que va a luego bajar con Daniel que también resucita y eso está en Daniel 12-13 y la resurrección de San Juan Evangelista está en Apocalipsis 11-1 y ratificada en Apocalipsis 10-11 al final están unidos esos dos el último versículo de Apocalipsis 10 que es todo el Apocalipsis porque Apocalipsis 10 es el pequeño libro abierto que es el Apocalipsis y para que esté abierto cuando se está celebrando la misa eterna la misa que sigue celebrando Jesús en la gruta de Jeremías debajo del Calvario donde derramó su sangre desde la Santa Cruz por la grieta que se formó con el gran terremoto y que cayó exactamente en la tapa del Arca de la Alianza llamada el Propiciatorio donde estaban los dos arcángeles y sigue ahí y esa sangre sigue ahí sigue derramada en el propiciatorio y cada vez que un sacerdote realiza una misa en persona cristi en sucesión apostólica porque si no hay sucesión apostólica es inválida de la misa y en este momento hay muchos lugares todos esos que están con la iglesia sinodal que es un escándalo realmente que no se den cuenta o sea nosotros por eso tenemos que en obediencia salir de ella pues lo mío para que no se hagan cómplices de sus fechorías Apocalipsis 18 4 pero les voy a decir que hasta el último día hay misas válidas y si ustedes tienen la suerte de estar con un sacerdote de sana doctrina la pueden por cierto celebrar y aprovecho de decirle que un monseñor muy famoso que tiene años de gran testimonio de ser un sacerdote tradicional se retiró de su de su diócesis y me refiero al monseñor Isidro Puente pueden buscarlo las razones por las que él tuvo que retirarse le querían bueno no me voy a extender porque pero es importante que sepan que ya hay monseñores que están siendo valientes enfrentándose al enemigo de la iglesia que la destruye y por cierto decirles que esto es lo más extraordinario que yo recalco es la misa eterna porque es el mismo sumo y eterno sacerdote para siempre Jesucristo que es desde el viernes santo del año 33 sigue derramando su preciosa sangre y en toda misa el sacerdote en persona cristi cuando coloca las dos manos sobre la especie de pan y vino exactamente ahí está la fiesta de Yom Kippur día 10 de Tis que en misión eucarística de Maranata corresponde a el capítulo 10 del apocalipsis lo más importante es saber que esa es la misa eterna y está la estoy recalcando porque ahí está el punto de por qué puedo asegurar que es el fin del pacto de la nueva alianza el día del arrebatamiento el día 1 de Tis confirmado en apocalipsis 4 versículo 1 es exactamente ahí es que está abierta la puerta del cielo y tiene y en toda misa se celebra siempre en fiesta de trompeta y eso ya es un cambio de dimensión que hay entre los tiempos porque la tierra estamos en otra dimensión y en el cielo se está por cierto en la dimensión de la eternidad y eso es lo que se vive en toda misa es un milagro de amor y esto explica por qué se salvan los miles de millones en apocalipsis 7 9 14 porque son los salvos sin sacramentos porque ya no hay no hay validez de sacramentos apocalipsis 15 8 lo ratifica y apocalipsis 17 17 que es voluntad de Dios que se termine el pacto de la nueva alianza en fiesta de trompetas ese es el único día que va a suceder esto y estamos esperando que sea este año 2024 que sería el premio porque se termina el año jubilar en tránsito en este momento estamos en el mes de lul los últimos días del mes de lul entonces decirles que va a durar aproximadamente miren la caída del sol del día 2 empieza el día 1 de tisv que es 3 de octubre y dura dos días según la Mishnah por todos los que están en otros lugares por la diáspora en otros lugares del mundo en todo caso el mayor aviso va a ser el terremoto antes de que sea el arrebatamiento vamos a vivir todos este terremoto que es fruto de que el séptimo sello queda abierto porque ya para que se pueda cumplir la profecía tiene necesariamente que quedar abierto el quedar abierto el séptimo sello y de esa manera se abre toda la profecía y entra y aparece el anticristo como en gran engañador y que ya le he dicho es el actual presidente de Francia Manuel Macron y el falso profeta ya todos lo tienen identificado por toda la fechoría y herejías que ha cometido y que está ya impuesto en la iglesia sinodal y con el encuentro de Naciones Unidas de todos los países que han firmado acuerdos que le van a facilitar realizar toda la agenda 2030 que es una agenda satánica y que la ampliaron hasta el año 2045 bien queridos hermanos desearles que nos encontremos todos si Dios quiere en el en las fogas del cordero y estén tranquilos confiados alegres gozosos porque es un tiempo y somos la única generación que vamos a tener la posibilidad de que nuestros cuerpos sean transformados en un abrir y cerrar de ojos en luz porque este cuerpo físico es transformado esta misma materia es transformada lo que no se van son nuestros ropajes físicos o sea la ropa va a quedar tirada en el suelo pero que nosotros vamos con las ropas que nos entrega el amado Jesús para el traje blanco las vestiduras blancas y esto exactamente es el premio el vencedor de la quinta iglesia de Sardis que le corresponde la fiesta de trompetas de Yom Kippur tengan claro que los dibujos yo los inicio con la señal de la cruz y con Apocalipsis 10 y pongo Yom Kippur que es 10 de Tishri y en el otro extremo del título misa eterna con la salvación universal Maranata está Apocalipsis 1 que es el día del arrebatamiento porque corresponde a día 1 de Tishri bien queridos hermanos un abrazo enorme a la Boicala a la amada mía que nos canta el amado Jesús que nos espera a todos los que pronunciamos con fe el sellamiento de la sangre del Cordero somos salvos por su sangre no hay mérito alguno en nosotros nos salvamos ay que maravilla queridos hermanos o sea todos pueden optar a la salvación si reconocemos a Jesús como nuestro único salvador y nos cubrimos con su preciosa sangre y estamos arrepentidos en ese momento somos sellados por el Espíritu Santo y es el mismo Espíritu Santo dentro de nosotros que va a impedir que cometamos pecados por eso que no son necesarias las obras nuestras porque ya está en nuestra mente y en nuestro corazón grabada que nosotros debemos amar a Dios por sobre todas las cosas y el prójimo como a uno mismo y eso es lo que nos enseñó el mandamiento del amor en la última cena de nuestro amado Jesús miren la dicha es enorme estoy feliz que quieren que les diga yo me la juego que esta vez sí que nos quedamos nos vamos al cielo con Jesús y no nos y no nos quedamos vestidas de novia porque el Señor ya nos tiene nuestras vestiduras entren a escuchar el boicala hacer todos los días la novena les va a ayudar a hacer toda la oración y el sellamiento para nuestros seres queridos y miren lo que están lo que tenemos que vivir este momento somos los que pronunciamos Maranatá y creemos en el boicala en que Jesús nos está esperando para las bodas del Cordero y ser como niños porque en realidad el reino de los cielos se entra con el corazón de niños con inocencia con pureza con entrega con confianza no se puede estar dudando queridos hermanos no cuando uno tiene la fe y está sustentada en esta verdad tan grande que nos la dejó el mismo Jesús en el Evangelio de salvación de Pablo que es una de Corintios 15 del 1 al 4 discúlpenme si yo repito las cosas pero es que esto es la esencia la misa eterna son poquitas citas bíblicas y toda la salvación por escrito entonces entra el malo a gobernar y hay que avisarle y dejarle estos videos estos avisos a todos nuestros seres queridos para que no se vayan a marcar porque todo el que se marca pierde su alma si es que no es y por eso está el mensaje de los cuatro ángeles que yo también se los envié algo importante donde está San Miguel Arcángel quiero que sepan que son los tres arcángeles que trabajan para la salvación quien es el comandante en jefe de toda la milicia celestial es San Miguel Arcángel y por eso aparece con el signo del fin del primer pacto con Noé y el fin del último pacto que es con la iglesia que es el pacto de la nueva alianza es que está con el signo visible del apocalipsis el libro de la sangre del cordero abierto en su mano chorreando sangre y solo se abre el libro cuando se está celebrando la consagración eucarística que es la parte de la liturgia eucarística que se celebra en la fiesta de Sukkot o tabernáculos que dura siete días desde apocalipsis 15 apocalipsis 21 y el día 21 el día 7 de la séptima fiesta porque mire esto del 7 lo va remarcando porque es la leche mitad y vamos a ser salvos no porque seamos perfectos sino que porque entramos exactamente en la liquidación de las liquidaciones de la liquidación de la salvación para los que reconocemos en Jesucristo nuestro último nuestro único salvador Jesucristo porque es día de premio de recompensa del año jubilar que estamos transitando estos últimos días entonces se termina en la caída del sol del primero de octubre se termina el mes el lul y se inicia el mes de tisji el lul es el sexto mes y se inicia la séptima luna pero tiene que pasar todo ese día bueno ya les dije la seguro es estar atento al terremoto entonces que es de aquí en esta semana que viene seguro y todo tiene que suceder imagínense estamos nosotros viviendo la profecía del salmo 83 y viene están todos reunidos contra Israel tal como lo describe el salmo 83 medítenlo por favor y está también la destrucción de Damasco y la destrucción de Tiro y Sidón que eso marca el inicio de la invasión de Gog y Magog ya están los rusos metidos allá si están todos ahí todos contra Israel entonces quiero decirles que está todo dado solamente estar confiados y que esto era necesario y que es voluntad de Dios el fin del pacto de la nueva alianza para que se inicie la redención del pueblo de Israel con su semana 70 de Daniel y que va a servirles también a los a más de la mitad de la humanidad que está sin pacto incluso a los musulmanes que hoy día están atacando y destruyendo a todos como infieles porque después de los judíos a los que van son los cristianos y ellos están cegados por el demonio entonces son un grupo y mucha gente de Irán no está de acuerdo con el ayatola con todo lo que les están haciendo a Israel y así en muchas partes pero hoy día la gran mayoría está ensellecida por el espíritu de confusión y entonces cree que Israel está haciendo mal atacando a Gaza o en este momento al Líbano pero lo único que ha hecho es responder si se lee la escritura podrán entender lo mejor yo solamente les digo que hay que orar por Israel porque Israel no es que todos sean justos queridos hermanos y en este momento la gran mayoría de los judíos son muchos son ateos y es donde está el mayor grupo de de gay del orgullo gay están en Tel Aviv entonces pero miren así como está Israel de mal de confundido mucha de su gente y que hay judíos que están contra ellos mismos porque están divididos están en una porque el demonio es así pues confunde entonces ese espíritu de confusión es el que rige hoy día la humanidad abrazos con el corazón desde Calamachile Nelida de Heller estoy pero que exploto de felicidad créanme que yo siento rezo mucho por todos mis seres queridos yo quisiera que todos se fueran pero es Dios el que decide quienes vamos a partir en esta oportunidad confiemos y esperemos que seamos elegidos porque les digo es porque hay liberación de cancelación de deudas o sea todas las benditas al mal purgatorio al cielo con Jesús en ese gran terremoto van a subir nuestros seres queridos nos vamos ellos nos van a estar esperando arriba así que alegres porque nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos que han partido y por sobre todo los que se queden también nos vamos a encontrar con ellos porque les estamos dejando la sum la salvación universal Maranatá y la certeza de que somos salvos sin sacramentos porque es la sangre de Jesús que tiene todos los sacramentos y el sellarnos con la sangre quedamos salvos que maravilla amén aleluya ¡Gracias!